En realidad, esta semana, el día miércoles, habíamos firmado un convenio con la Prefectura de la SUEI. En este caso es una delegación de competencias en mantenimiento vial que la Prefectura nos da, y en este caso como concurrencia para mantener las vías rurales, específicamente las vías rurales de la parroquia. En este caso nos ha salido para unos 7, como le dije, 7 kilómetros, pero aspiramos nosotros cumplir con unos 10 kilómetros de mantenimiento vial. El monto específico es de 44 mil, más sumados los impuestos, en este caso el 12%, el IVA, que asume el gobierno parroquial, que suma un total de más de 50 mil dólares. Bueno, yo creo que en realidad no es de ahora, más bien es de un mantenimiento vial que viene dando desde mucho antes, vía ordenanza, por ende. A nosotros más bien nos da esa facilidad de poder contratar directamente a nosotros, incluso, y dar la capacidad de administrar los recursos y demostrar que sí las juntas parroquiales podemos administrar los recursos. ¿Por qué le digo administrar? Porque el gobierno provincial nos hace la transferencia directo a las juntas parroquiales para lo que es mantenimiento vial. Porque nosotros habíamos presentado a tiempo los informes, y este rato estamos firmando del presupuesto correspondiente del 2020. Entonces, nosotros aspiremos, en realidad son para nueve meses el convenio, pero aspiramos nosotros que terminemos hasta septiembre de finiquitar el convenio definitivo y presentar los informes al gobierno provincial. Una vez terminada la obra, se entrega el informe. Previo a eso, el técnico o el fiscalizador del gobierno provincial viene y hace todo un seguimiento a las vías que se van a hacer intervenidas. En base a eso, nosotros hacemos la propuesta. Aspiremos nosotros, como le digo, que nosotros en un mes máximo, dependiendo de la transferencia que nos haga el gobierno provincial, estaremos contratando la maquinaria. Cuando se ha hecho el inventario vial, de acuerdo al plan de desarrollo y de acuerdo al plan vial que tiene el gobierno provincial, nosotros tenemos alrededor de 60 kilómetros de vías en la parroquia. Entonces, no es poco, ¿no? Entonces, estamos avanzando y yo le diría, claro, por este invierno sí están destrozadas las vías, quizás, pero no el 100%. Entonces, aquí va a haber un trabajo más bien coordinado con las comunidades, ¿no? Porque aspiramos la próxima semana, vamos a estar en dos mingas por dos frentes, en realidad poniendo maquinaria a nosotros y la gente haciendo la minga, entendido de lastre en este caso. A ver, son específicamente, se me va este rato de la mente, pero entre Cauquil Alto y Cauquil Bajo, que es una conexión, ¿no? Hay un lugar que se llama Moraspata, igual en Cauquil. También tenemos dos kilómetros en la vía San Martín Chico-Uirueico y la otra que se va a otro sector. Y la otra está, para ser intervenida, está de los tanques del agua potable que se van al sector falso, específicamente, y no recuerdo la otra, ¿no? Pero son esas vías específicamente que van a ser. Es bien aprovechar por estos medios, ¿no? Al gobierno provincial y agradecerles porque están confiando en una junta parroquial en realidad pequeña, pero que tiene toda la transparencia de manejar los recursos.